María Ester Norval, qué placer tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Sergio. Un gusto estar en tu radio y poder compartir un trocito de historia patagónica prácticamente desconocida. Así es. María Ester, como decíamos en la introducción, hace casi 20 años que llegaron los primeros Boer, desde Sudáfrica a nuestra Patagonia. Y uno se imagina lo que sería allá por 1902 nuestra zona. Y cómo habrá sentido esa gente, tus ancestros que llegaron allí, cómo habrán sentido esa inmensidad, esa meseta, esa falta de gente, ¿no? Sí. Llegaron con... Bueno, después de, como vos decías en la introducción, después de la guerra, una guerra que, en el caso de mi familia, parte estuvo en campo de concentración, parte estuvo luchando en el frente, y, bueno, parte huyendo, por ejemplo, mi abuela materna, ella durante los años que duró la guerra, estuvo, para no llegar al campo de concentración, estuvo huyendo con dos de sus hijitos. Esa... Encontrarse con su país diezmado, sus casas quemadas, este, con un futuro totalmente incierto, y conociendo a través de los periódicos de la zona, la convocatoria para venir a vivir a América, cuando, bueno, ya se conocía por otras migraciones que habían, se habían asentado en lugares más favorables, porque en la Mesopotamia, emprendieron este viaje. Primero, vinieron con sus... vino una delegación para entablar conversaciones con el gobierno argentino, y, este, después, eh, vinieron cuatro contingentes, uno en 1902, otro en 1903, en 1905 y en 1907. Claro. María Esther, bueno, BOER significa campesinos. Llegar aquí para producir la tierra, para... allí tenían, en Sudáfrica tenían, eh, agricultura y ganadería. Y ganadería, sí. Pero aquí la falta de agua me parece que les impidió desarrollar la agricultura, ¿verdad? Eh, mira, en un principio comenzaron, sobre todo en la zona de Escalante, porque, bueno, se, digamos, se diseminaron por una amplia zona, eh, que partes se quedaron, digamos, sobre la Ruta 3, eh, ahí en, en Manantiales Ver, cerca de Comodoro, eh, Puerto Vicer, Pampa Salamanca, Pampa del Castillo, en Escalante. En Sierra Chayra. En Río Chico. Bueno, eh, los, los menos favorables, digamos, estaban en Sierra Chayra y en, en Pampa Pelada, que ahí estaba parte de mi familia. Eh, bueno, eh, ellos venían con, con una esperanza de, de, de un cambio, de, de una vida mejor, de, de, de poder, este, establecerse y, y hacer agricultura y ganadería. Eh, en un principio, como te decía, en, en las partes favorables o donde había manantiales, eh, cultivaban. Incluso mi abuela en Pampa Pelada tenía su, su huerta, este, pero, eh, fueron años durísimos, eh, yo lo, lo, o sea, lo que yo te puedo contar es todo lo que me contaba mi, mi abuelita, eh, materna, porque a la, a la abuelita paterna no la alcancé a conocer. Eh, y bueno, fueron años durísimos porque, como verás en la, en las fotos que te envié, sus, eh, sus primeras viviendas fueron de, de piedra, de adobe, de rama, eh, y en, y se encontraron una, una Patagonia amplia sin, 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 eh, sin habitantes que ellos no comprendían dónde estaban los habitantes, no comprendían, eso lo comprendieron muchísimos años después que aquí era lo que había pasado, eh, y fueron muy largos los, los comienzos, sí, este, trataban de, de, de vivir en, en, en comunidad, dándose aliento uno a otro, eh, desde la fe, eh, eran protestantes de origen calvinista y luterano, entonces, bueno, también, este, la iglesia reformada de Holanda, la iglesia luterana, les mandaba pastores que a su vez oficiaban de, de maestros para que, eh, pudiesen aprender todo en africán, eh, o en holandés. Claro, porque es un pueblo que proviene de Holanda, se asienta en esa zona de Sudáfrica, luego tiene estas dos guerras contra Gran Bretaña, la primera la ganan, la segunda la pierden y allí está lo más cruel cuando se generan estos campos de, campos de concentración, se les queman todas las propiedades y llegan aquí huyendo de esa atrocidad. Y uno se imagina, María Esther, que toda la cultura, eh, que se generó aquí en la Patagonia tenía, supongo yo, rastros de lo que es la guerra, ¿no? De, de amar la paz, de la producción, de sobrevivir. Sí, muy, muy tesoneros, este, empeñados en salir adelante, en, con todas las adversidades que, que ofrecía aquella época, eh, y, y, y tratando de fomentar, eh, y seguir su cultura. Yo digo que fue asombroso que después de 120 años nosotros todavía, eh, algunos hablemos el africán y, este, eh, eh, todavía, bueno, nuestra religión obviamente que es lo más fuerte que tenemos, eh, profesamos la religión protestante, eh, y también las comidas, o sea, las comidas fueron, eh, transmitidas de, de una generación a otra, y yo que no estoy, porque la colectividad está en Comodoro Rivadavia y en Sarmiento, eh, ahí también está la, la iglesia, la primera iglesia primitiva que ellos, eh, eh, levantaron en Comodoro Rivadavia y en Sarmiento, y, bueno, yo me vine a, a Carmen de Patagones, pero la, la cultura que nos transmitieron es, es tan fuerte que yo se las transmití a mis hijos y, 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 y bueno, y la verdad que es un orgullo, este, los valores que nos han, este, eh, transmitido, eh, y, y sobre todo el, 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 el esfuerzo, este, el, el afán de, de superación, de, eh, bueno, y la, y la, y la fe que en, que en, en muchos de nuestras, en nuestras vidas estamos, este, eh, permeados por esa fe, que es una, una fe que es vocación hacia el prójimo, que es, este, bueno, vos sabés que yo milito en, en, en todas las causas ambientales, asambleas y derechos humanos, y, y bueno, y en, en mi iglesia también, este, que a través de, de mi iglesia tuve la oportunidad en, mil, nueve, noventa y ocho de conocer Sudáfrica, porque, eh, fui enviada a un, a una asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, que era en Zimbabue, país, eh, vecino a, a Sudáfrica, y tuve la oportunidad de, bueno, de darme una vueltita por donde nacieron mis, en mis abuelos. ¿Cómo fue ese, María Ester, vos que, eh, no hablabas castellano hasta que entraste a primer, a primer grado, allí en Comodoro, ¿cómo fue, eh, llegar al lugar, a la tierra, al paisaje, al clima de tus ancestros allí en Sudáfrica? Eh, fue muy, muy emocionante, y bueno, la, la oportunidad se dio porque un, un obispo de la iglesia luterana de, de Sudáfrica, este, eh, me, me hizo ese, ese recorrido por, por Ciudad del Cabo, por Johannesburgo, eh, por el Camino de las Flores, eh, no, no pude llegar a, 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 al lugar de los Norval, que es, este, eh, Norval Point, se llama, que es, eh, actualmente es un, un poblado que, eh, eh, que existe, eh, porque estaba muy, muy lejos, pero bueno, eh, sí pude recordar, eh, recordar a través de mi, de los relatos de mi abuela, eh, varias, eh, varias citaciones, y lógicamente que a uno se, se moviliza, este, con pensar, este, que en ese lugar es de donde vienen mis antepasados. María Esther. Y bueno, todas las historias que, que ella fue contando, este, de las vivencias en el campo de concentración, después del, del traslado en el, en, en, en un barco hasta Buenos Aires, después en, en un buque de la Armada hasta Comodoro, llegar a una, a, a, a la nada, porque tuvieron que bajar en lanchones y encontrarse con un pequeño poblado con mucho viento, este, totalmente árido y, y, y la nada. Y de ahí en más, eh, abrirse, abrirse camino para diferentes, como te decía, diferentes, eh, parajes. Y, bueno, ahí hay una, una historia que cuentan algunos, eh, que en, en, en la bahía esa de, donde desembarcaron había una, una ballena, eh, un, un esqueleto de ballena. Y se llevaron algunos, eh, 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 huesitos con, eh, la promesa que al año siguiente se iban a encontrar. Este, al, eso lo, lo hicieron algunas familias, ¿no? Eh, y, bueno, ese, ese encuentro anual, eh, se, se, se provocaba por dos, eh, por dos razones. Una razón era encontrarse en, eh, para, para hacer bautismos, este, casamientos, eh, y, digamos, digamos, dos o tres días de jornadas de, 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 eh, de, eh, avivar la, la fe, fe, porque cada familia vivía la fe, este, en forma, eh, este, hogareña, pero, eh, este, y después tenían otro encuentro anual que se llamaba Sport, que hasta hace no muchos años se, se hizo, que era un encuentro como recreativo, eh, donde habían competencias, este, eh, de, 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 o sea, carrera de caballo, no sé, o sea, este, eh, diferentes juegos, eh, y una, eh, este, baile, era, era recreativo y de, de encuentro. Claro. Eh, esa, esa era la forma que podían, este, eh, encontrar para, para tanta distancia, porque incluso entre un campo y otro eran leguas, entonces no, no era que se podían visitar, eh, asiguamente. Eh, bueno, también la cuestión de, de, de la, de la salud era otra, que no tenían médicos, este, y en muchas casas, eh, existía una, una cajita de, 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 de lata, que era de remedio homeopático, del doctor Hoffman, eh, donde, eh, bueno, con eso, eh, tenía como instrucciones de síntomas, síntomas, y, y con eso, este, y van, eh, sorteando los inconvenientes de salud. María Ester, eh, buena parte de la cultura de nuestros pueblos se transmite por el idioma, por la religión, eh, también por los hábitos y por la comida. Vos recién mencionabas, este, que aún hoy, eh, tenés recetas y comidas tradicionales, eh, bueno, supongo yo que basadas en la carne, ¿verdad? Eh, no todo, porque, bueno, eh, la, lo que ellos traían de, de Sudáfrica tenía mucha verdura, por eso, este, donde existía la posibilidad de, de hacer una huerta, eh, se hacía. En el caso de mi abuela materna, ella tenía una, 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 prácticamente una quinta tan grande que canjeaba luego, este, con sus vecinos, eh, por otros productos, como ser café, azúcar, este, eh, canjeaba por, eh, por verdura. Eh, pero bueno, la, la realidad patagónica, eh, hizo que, que, que sí, que fuera, básicamente, eh, eh, carne lanar. En un principio tampoco se podían dar el, el lujo de, de comer sus ovejas, así que, este, eh, también comían animales salvajes, eh, como ser, eh, guanacos o avestruces, no, no, no mucho más. Eh, eh, pero bueno, en esa época habían muchos, según contaba la abuela, muchos avestruces y guanacos, también los huevos de avestruces eran parte de su, de su dieta, de su dieta, sí. Claro. Este, bueno, con el correo de los años eso se fue modificando. Eh, y también dependía por qué zonas estaban, porque, eh, también tenía un tío que tenía ahí campo a orillas del, el lago, del ex lago coleguapi, que hoy es un desierto. Así es. Este, eh, bueno, eh, ellos también tenían, eh, fruta, eh, o sea, era como, dónde podías, eh, según la, la suerte que te tocaba, pero ellos trataban de incorporar fruta y verdura en él. Así que las recetas son, este, de todo un poco. Claro. Y, y, bueno, después, eh, recetas, eh, creo que, eh, modificadas, porque yo después tuve el, eh, el acceso a, a un libro que se llama, eh, eh, comida rica, en su africana, la letter cost, eh, que es como el doña Petrona nuestro. Y, y, bueno, eh, ahí yo encontré recetas que hacían mis, eh, mi mamá y mi abuela, pero algo modificadas, seguramente por la escasez de, eh. Adaptadas a, a lo que es nuestra zona. A la realidad, sí. María Ester, vos seguís teniendo un vínculo muy fuerte con, tanto con tus familiares, tus ancestros, como otros miembros de la comunidad BOER, allí en, eh, en el Chubut. Eh, ¿cómo es la actualidad hoy de toda tu gente? Eh, bueno, la, ya estamos como en la quinta generación de, de aquellos pioneros que llegaron. Eh, así que, bueno, hay un puñado de, de, de personas interesadas en, 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 en continuar, este, con la, con las tradiciones, el, el, la colectividad sudafricana en Comodoro Rivadavia está muy presente en todas las, eh, en todas las, en todos los eventos. Eh, se celebra el, el cuatro de, de junio, que es el día de la llegada de, de los primeros colonos. Y, bueno, después, este, el, el cuatro de septiembre como el día de los inmigrantes. Eh, en la actualidad hay una congregación, una colectividad en Comodoro Rivadavia, que es, eh, aglutina a todo el Chubut. Se puede encontrar en Facebook. Y también hay una colectividad en Colonia Sarmiento. Claro. Eh, después en Radatili hay un, un museo. Y este, ese, ese museo es, eh, lo dejaron como, como herencia a la Asociación Cristiana de Mujeres, eh, que es, era, digamos, la rama de la iglesia que hacía diaconía y, y trabajo social. Eh, este, esas, eh, soñaron con tener una, eh, un trabajo social en, en, en Radatili, pero bueno, eso se fue modificando, este, con el tiempo y hoy en día hay un, un salón de eventos y, y un museo donde, bueno, hemos, mi familia ha colaborado para, para, este, acercar objetos. María Esther. Sí, con mi familia, los, mis hermanas, mis dos hermanas, que, eh, tengo dos hermanas todavía y un hermano. Y, bueno, con ellos, este, de vez en cuando hablamos todavía africans y, y estamos ahí recordando nuestras, nuestras comidas transmitiéndoselo a. A las nuevas generaciones. Sí, a las nuevas generaciones. María Esther, te agradezco inmensamente que nos hayas abierto esta puerta para conocer a tus ancestros, a la comunidad Boer, eh, de allí asentada primigeniamente en Chubut, y hoy hay, eh, por todo el país, realmente. Sí. Te lo agradezco muchísimo, eh, sé que son motivo de estudio, inclusive de universidades extranjeras que han llegado hasta aquí a estudiar, eh, porque es el pueblo, es, eh, único en el mundo, ¿verdad? Eh, sí, en los años noventa hubo una migración, eh, ahora hay una pequeña colonia en Paraguay. Ajá. Pero, bueno, en, en aquel tiempo, este, eh, somos únicos y, por otro lado, bueno, era, era un puñado, porque eran seiscientas, cincuenta familias que llegaron y de esas seis, seiscientas, cincuenta, creo que más o menos la mitad se volvió a Sudáfrica cuando, claro, cuando se hizo la, cuando se creó la Unión, eh, Sudafricana. De, de todas maneras, yo te agradezco inmensamente poder compartir este cachito de, de historia, eh, de la Patagonia, de, de gente súper, este, comprometida, eh, que, que, que creo que nos, nos, nos transmitieron de una forma extraordinaria el valor de la vida, eh, de la fe, y del, del, del compromiso con el otro, eh, y, bueno, esta, eh, vaya esto también como, como homenaje a mis abuelos, a mis padres, y a, y a todos los inmigrantes en esta, eh, en, en esta conmemoración que se va a dar ahora el, el 4 de septiembre, este, que, que llegaron a nuestro país con, con sueños, desconociendo lo que, lo que había pasado, yo siempre recuerdo que, que mi abuela materna decía, bueno, no, nosotros no sabíamos que había diezmado una, una, un pueblo para, eh, nosotros no entendíamos que pasaba, que había tanta, este, inmensidad, inmensidad sin población. Eh, así que, bueno, yo te agradezco mucho, eh, esto, eh, porque incluso es un, un, algo pendiente que tenemos algunos de, de dejar algún tipo de, de documentación, se sabe muy poco de, de, de nuestra, eh, del, de puñadito este, de, de inmigrantes sudafricanos, este, y, y solamente en Chubut. Yo cuando cuento nuestra historia en otros, eh, en otras provincias que tengo oportunidad de recorrer, se desconoce absolutamente la existencia de esta, de esta migración, ¿no? Un pequeño aporte que hacemos desde, desde aquí para, bueno, para documentar justamente esta historia, eh, que esté al acceso de toda la población, de todos los lugares de nuestro país y del mundo, de las nuevas generaciones, saber lo que ha pasado en nuestra Patagonia y en otros lugares del mundo, porque esto también nos, nos enriquece. Te agradecemos a vos, María Esther, muchísimas gracias. Ingrid, muchísimas gracias, Sergio, un, un abrazo.